Bueno, nos encontramos con una triste noticia en esa mañana del sábado, pues 12 de mayo, donde se fallece una persona en accidente de tránsito. Ya a esta hora las autoridades pues realizan el procedimiento judicial acá en el sector, en el municipio de Yopal. Y pues la comunidad estuvo tratando de hacer todo lo humanamente posible precisamente para que este motociclista que se vio involucrado en un accidente de tránsito pudiera sobrevivir. Cuéntenos cómo fue precisamente esa situación, cómo trataron ustedes de salvarle la vida. Bueno, pues la verdad nosotros cuando llegamos ya había pasado aproximadamente unos 5 o 8 minutos del accidente. Pues ya encontramos ahí a la persona en el piso y pues al momento de tomarle los signos vitales pues nos percatamos de que ya pues se encontraba sin signos vitales. Sin embargo, pues empezamos la maniobra de reanimación pues para intentar sacarlo del paro y pues no fue posible. Nos cuentan que es un joven el que falleció. No, es un señor el que falleció por ahí aproximadamente 30, 40 años. Y el que iba conduciendo el carro sí era un joven. ¿La forma del accidente, de pronto lo que pudieron evidenciar ahí, cómo se pudo haber presentado? ¿O fue contra algún objeto, contra el vehículo, cómo fue? No, la verdad eso sí no tengo conocimiento alguno. Ya eso es pues parte de tránsito y la verdad nosotros no miramos cómo fue ni nada. ¿Trataron de llamar a una ambulancia en el sector? Sí, claro, pues es que nosotros somos los de la ambulancia y pues ahí se hizo lo que se pudo, pero no fue posible sacarlo y pues ya, tristemente. ¿Son muchos los siniestros que ustedes atienden diariamente? Sí, pues es triste la verdad porque pasan accidentes muy seguidos y pues tristemente no solamente es la tristeza de perder un ser querido, sino también la tristeza por parte de la persona que accidenta al otro porque pues se meten en problemas y así. Fue fuerte el choque, al parecer el vehículo se salió de la vía porque se ven varios árboles también incluso, como si los hubiera arrasado. Sí, pues eso es lo que se logra ver, aparentemente fue un accidente bastante fuerte. Ya toca esperar a ver qué determinan los agentes de tránsito. Bueno, muchísimas gracias. Este es el reporte que dan precisamente las unidades del organismo de socorro que estuvieron acá en el lugar de los hechos, tratando de pues reanimar a esta persona como él mismo lo manifiesta para tratar de salvarle la vida. Dice que es un hombre ya de aproximadamente unos 38 años. Acá hace un poco, pues sí, incierto por la lluvia, tratamos de informar desde este sector. Ya las unidades de tránsito se encuentran en el lugar, realizando ya el procedimiento judicial a esta persona que falleció hace pocos minutos acá en este sector del municipio de Yopal, en donde pues lamentablemente pierde la vida una persona más en un siniestro vial. Ya serían más o menos alrededor de 27 las personas que han fallecido en accidentes de tránsito, en lo que va corrido de este año. Según pues manifiestan las autoridades y en lo que se ha podido establecer en varios hechos, la imprudencia a la hora de conducir, pues está acabando con la vida de las personas en el municipio de Yopal. Cada día fallecen más personas, precisamente por no tener las precauciones necesarias a la hora de conducir un vehículo. Decían algunas personas acá que son constantes también, precisamente en este sector, la imprudencia vial, donde pues no miden las consecuencias a la hora de pasar, no tienen en cuenta hacer el pare y pues esto hace que se presenten siniestros viales como los que encontramos en este momento y la pérdida de una vida de una persona precisamente en este lugar. Ya se encuentra también en su comandante de los agentes de tránsito, Diego García, quienes estuvieron muy prestos desde el momento en que sucedió el accidente de tránsito, precisamente para tratar de pues establecer a esta persona que lastimosamente, a pesar del apoyo de la comunidad, de la rápida reacción de los paramédicos, no fue posible que lograra sobrevivir. Al parecer pues el vehículo también habría chocado contra los árboles, pues vemos que los árboles están bastante trozados al pasar, al arrollar el accidente, el vehículo y pues estamos a la espera de ver cuál es la información o de escuchar la información directamente de su comandante de los agentes de tránsito. El vehículo quedó bastante destruido a la parte frontal. Vemos varios pedazos del vehículo en el sector de la vía. Bueno, están estableciendo ya los puntos tratando de reconstruir la escena. Los agentes de tránsito dicen que el punto uno del siniestro sería en este lugar y ya el punto dos sería pues allá donde han colocado en este momento el número, que hay una parte del vehículo ahí, la parte frontal del vehículo. Estamos por establecer la identidad de esta persona que falleció en este momento y hace pocos minutos precisamente acá en el municipio de Yopal, en un fuerte accidente de tránsito que se registró hace algunos minutos. Según información preliminar se trata de un hombre, un motociclista que pues de inmediato la comunidad hizo el llamado urgente a las ambulancias y pues se acercó hasta el lugar en una ambulancia donde le prestaron todos los primeros auxilios. Manifiestan ellos que cuando llegaron al lugar ya esta persona se encontraba sin signos vitales pero trataran de realizar la reanimación pertinente para poder pues establecer, tratar de establecerlo, tratar de que pudiera establecerse y no perdiera la vida, pero esto fue ya, no fue posible por parte de los paramédicos. Las causas del accidente pregunta Gaby Delgado Romero, Gaby pues están por establecerse por las autoridades pero la hipótesis preliminar que manejan las personas en este lugar es que al parecer sería una imprudencia y que como que uno de los dos vehículos al parecer omitió la señal de pare que se encuentra en este lugar nos encontramos precisamente en la Carche 21 con Carrera 33 del municipio de Llopal. Una triste noticia para una familia llopaleña en esta mañana, ya fin de semana que se celebra precisamente el Día de las Madres, pues una triste noticia frente a un hombre que ha fallecido en este siniestro vial donde pues precisamente según información preliminar sería la imprudencia la que habría originado que esta persona falleciera precisamente en este siniestro vial en el día de hoy. Ya se encuentran ya precisamente preparándose para realizar todos los actos urgentes todos los actos urgentes pues del reconocimiento de la víctima en este accidente de tránsito y estamos a la espera pues también para establecer de quién se trata establecer la identidad de esta persona que ha fallecido el día de hoy en esta mañana acá en este sector del municipio de Llopal donde las autoridades se encuentran pues desde ya hace más de una hora atendiendo precisamente este siniestro vial. Es de reconocer que la comunidad del sector acudió de inmediato bajo la lluvia con paraguas estuvieron en el lugar acompañando a los paramédicos tratando de que esta persona no perdiera la vida y no importó la lluvia para tratar de ayudar a una persona que tristemente pues no se logró el objetivo que la comunidad y los paramédicos esperaban en esta mañana de hoy. Según información preliminar la persona que conducía el vehículo era un joven que venía de un centro educativo, de una institución educativa cercana al que estaría también inmerso en el accidente de tránsito. Bueno esta es la información que les suministramos a ustedes en esta hora de la mañana donde las autoridades realizan pues el procedimiento judicial precisamente de reconocimiento del cuerpo de una persona que falleció en un accidente de tránsito en la calle 21 con carrera 33 del municipio de Yopal. Ya las autoridades pues bajo la lluvia inician a realizar este procedimiento judicial para hacer el reconocimiento del cuerpo de esta persona. Bueno las autoridades dicen que hasta el momento pues no se puede informar absolutamente nada de siniestro no se puede dar ningún tipo de información sobre lo que se podría tratar de la hipótesis de este accidente. Vamos a tratar de ubicarnos un poco porque están ampliando la cinta de seguridad y pues aquí vamos a entorpecer un poco el proceso que realizan los agentes de tránsito. Hemos quedado dentro del cordón de seguridad. Estaremos atentos a informar pues de quién se trata la identidad de esta persona, este hombre que ha fallecido el día de hoy acá en este siniestro vial en la calle 21 con carrera 33 del municipio de Yopal donde pues precisamente también se ve involucrado un vehículo que estaría inmerso, un joven quien era el que lo conducía según pues la información de los habitantes del sector y quienes pudieron observar el accidente de tránsito.